Mujeres fuertes, aguerridas, cualificadas, profesionales, ejecutivas, hay muchas. Hablemos, por ejemplo, a Adriano Campo, barranquillera geóloga planetaria, directora del programa de ciencia de la NASA, o Patricia Cardoso, antropóloga y directora de cine, primera y única ganadora de un premio Oscar en nuestro país con su cortometraje El Aguador. Y como ellas, somos muchas, muchas más, que a pesar de nuestra excelente labor profesional, seguimos siendo por completo desconocidas. Miremos hoy a nuestro alrededor y descubramos a tantas mujeres trabajadoras, valiosas e igualmente importantes, que callan sus luchas personales, se ponen la mejor sonrisa y continúan a pesar de las dificultades, de la desigualdad, de la violencia, de las vicisitudes de la vida y con su forma muy particular de ser, hacen que nuestras vidas sean mucho mejores. Feminismo, por definición, es la creación de que hombres y mujeres deberían tener iguales derechos y oportunidades. Conflicto y violencia y violencia están manteniendo a las mujeres de la clase. Lo que estamos aprendiendo alrededor del mundo es que, si las mujeres son saludables y educadas, sus familias se flujirán. Y cuando las familias se flujirán, comunidades y las naciones se lo también. Pero el hecho es que, ahora mismo, hoy, tantos de estos derechos están bajo peligro de todos lados, siempre en riesgo de ser volviendo si nos dejamos a la guardia por un minuto. A ellas, a las que permanecen en pie de lucha 24-7, a las trabajadoras incansables, por su esfuerzo, tenacidad, vivacidad, calidez, por la simple razón de ser y de compartir además sus vidas con nosotros como amigas, compañeras, madres, hermanas, tías y cómplices, hoy, desde el fondo de nuestro corazón, conmemoramos nuestro día.